Ella es la compañera Reina Isabel Esquivel, propietaria del zoo Criadero Los Abuelos, con la especie de venado cola blanca, la cual se encuentra ubicado en la comarca El Guapinol del municipio de Mateare, en el departamento de Managua. Nosotros siempre nos han gustado los animales porque somos de origen campesino. Tuvimos la oportunidad de comprar esta finquita, pero ya teníamos la idea de tener un espacio pequeño, una finquita pequeña, pero tener un poco de todo. Y ahorita, bueno, esos animalitos que están en extinción son los venados. La compañera Reina, junto a su esposo, tienen una finca donde, aparte de manejar en cautiverio venados, se dedican a la crianza de peligüeyes y cabras. Eso nos sirve en un futuro, que se vaya aumentando, se consumen, se pueden vender, se suelta una parte. El gobierno nos ha dado un gran apoyo y es un incentivo para que uno siga trabajando y se vaya desarrollando. Porque aquí nos han ayudado, ha venido el Marena, el Magfor, el Mezca y nos han ido orientando también. Y es una buena estrategia del gobierno porque a uno lo incentiva a seguir adelante los pequeños. A través del emprendimiento del zoo Creadero de Venado con la Blanca, la compañera Reina aporta a la conservación de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Ella y su familia son protagonistas de la estrategia nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza. Escuchamos a la compañera Rosario todos los días al mediodía. Y entonces uno ahí se va dando cuenta de todas las estrategias y los proyectos que tiene el gobierno. Y así uno los va maximizando. Tenemos los venaditos y no pensando en que los vamos a comer. Nosotros estamos pensando en que se aumente. Porque tenemos esa parejita, estamos viendo la posibilidad de conseguir una pareja más. Pero la idea es de que se vaya aumentando. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional